Tienes que usar la fuerza de las manos y de los pies que hay Pues ahí, un costado, ahí Un costado quizá, porque es muy bien, ahí está Quizá, ahora ahí arriba, 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 ahí Cuando ves que estás cansado, descansa un poquito, después de seguir Dale papá Me voy a arrancar los pelos, ya ¿Qué te hicieron chuli? Chula Chula